Hola, hola Nithyanandam. Quería aprovechar para compartir un poquito cómo nuestros juicios constantemente nos limitan en la vida. Y quiero compartir algo que viví de forma experiencial en la carretera justamente viajando por México. Una de las cosas que uno se da cuenta en carreteras es que el carril rápido, si tú estás rebasando, es muy común que alguien que viene un poco más rápido todavía, si tú vas a 110, 120, viene otro a 140, 160 atrás, se te pega y se te echan las luces encima. Y yo lo iba notando y pues me causaba como cierta impaciencia, y juicios hacia ellos, ¿no? Pensando de qué malos, qué mal manejan, no saben manejar. Un montón de ideas así, ¿no? Ese era mi mundo. Esa era mi percepción de los acontecimientos. En una de estas lo que noté es que venía alguien atrás. Y noté el mismo juicio, ¿no? ¡Ay, mira este! En ese momento tuve la conciencia o estar suficientemente alerta para decir, suelta ese juicio. ¿Qué tal si me puse en el lugar del otro? ¿Qué tal si tiene una emergencia? ¿Qué tal si su esposa va a dar a luz? ¿O un hijo tiene una emergencia? Algo puede estar sucediendo en su mundo y es el motivo por el cual quiere ir más rápido y quiere llegar a su destino. Cuando yo estoy solamente viendo mi mundo, mis juicios, yo pienso que yo tengo razón. Pero cuando me desconecto un poco de estos juicios y me pongo en el lugar del otro, me puedo dar cuenta que existen muchas posibilidades y que lo que yo pienso a lo mejor no es la máxima realidad. No es la única realidad. Y lo que quiero compartir que sucedió en ese momento, del momento que solté el juicio, solté también la frustración. Y me quedé completo. Me echo a un lado, como si nada. ¡Ay, pásele! ¿Sí? Y lo que quiero compartir aquí es una clave muy importante que no nos damos cuenta cuando nosotros mantenemos un juicio, siempre viene acompañado de una emoción. Por ejemplo, así como... ¡Ay, ese desgraciado! Te hace sentir frustración, te hace sentir enojo o te hace sentir cualquier cosa, cualquier emoción en realidad. Pero tu juicio viene con ese sentimiento. Vienen juntos, como la mano. Ambos lados están juntos. Si levanto la mano, ambas partes están juntas. Lo mismo, tu juicio está pegado con tu forma de reaccionar a la vida. Si tú no te das cuenta, sigues viviendo uno con tus juicios y dos con tus emociones que te van limitando. Ahora, tú en ese momento, si estás suficientemente alerta para completar de forma espontánea, quiere decir, suelta ese juicio. Suéltalo simplemente. Y date cuenta, así como lo viví, que cuando sueltas ese juicio, de repente abres la posibilidad a ver el mundo del otro. Que no es exactamente como tú lo percibes. Puede ser otra cosa completamente. Pero el hecho es que tú te liberas también de la frustración o del enojo o lo que te va limitando en ese momento, manteniendo ese juicio. Lo sueltas también. Entonces, ahí está una clave muy importante que te va a permitir completar de forma espontánea, no encerrarte en estos juicios y volver a un espacio de dicha, de completud, de plenitud. Entonces, ahí está la clave. Nada más, suelta tus juicios, automáticamente vas a soltar todas las emociones que van pegadas ahí con tus juicios. Y ahí está la posibilidad de expandirse algo mucho más allá de estas pequeñas ilustraciones. Y si quieres aprender más sobre qué es completar, la ciencia del completar, mucho más profundidad, te invito a escuchar de las palabras del maestro. El Maestro Nityananda tiene muchos libros, talleres, cursos, que te van a ayudar una y otra vez a sanar tu vida, a expandirte y a vivir siempre de forma más feliz, más plena, más dichosa. Entonces, cualquier pregunta acerca del completar, si quieres compartir, puedes ponerlo en los comentarios y con gusto te contestaremos. Adiós. Entonces, hasta luego Nityananda. Adiós. 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 Adiós.